Oración de la Santa Cruzada Poderosa protección contra enemigos y males Adorarte cruz bendita, estandarte venturoso donde murió el Rey Glorioso Vencedor del enemigo, por ti Santísima Cruzada, está Merced Pido Que se me libre de ser vencido, que me libre de todo mal, peligro y adversidad Y me vea libre de una hora mala y fatal, esté donde esté y en el tiempo que sea Por ti cruzada con el corazón en la mano, pido desde lo más íntimo de mi ser Que si en este día o en esta hora, en este lugar, hubiese mala influencia Procurada por mis enemigos, la Virgen Santísima y el Espíritu Santo me libren Los ángeles y arcángeles me defiendan, y el poder de Dios, Padre de bondad, me proteja Y que por el Santísimo Sacramento se vea alumbrada mi casa y alejada la oscuridad Te ruego, Virgen y Madre de Dios, que con el velo negro con que fuiste cubierta Sea yo tapado, resguardado y amparado Y con el santo sepulcro de tu Hijo, sea yo sepultado para que nadie me vea Y con el alma de nuestro Señor Jesucristo, sea yo armado, vestido y calzado Para que mis enemigos y mis contrarios se retiren, tres pasos atrás Que al decir yo el nombre poderoso de la Santísima Cruzada Hombres y animales se rindan, así como se rindió el demonio ante el arcángel San Miguel Y como se rindieron los no creyentes ante el gloriosísimo Hijo de Dios Y permita la Virgen Santísima, Madre mía, y Madre del amor hermoso El buen Jesús, que al dar yo un aviso en el nombre de la Santa Cruz Los enemigos, ya sea hombre o mujer, invisibles y visibles Conocidos o desconocidos, de mi lado para siempre se ausenten Y sus malas intenciones no lleguen a mí Que la Santa Cruzada sea el muro que detenga a malas personas y males, así sea A continuación rezamos un Padre Nuestro y un Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la Santa Cruzada del corazón de Jesús Que me defiende de tempestades, de maldades, engaños, ofensas y traiciones Y de las malicias de mis enemigos Y me conduce por el camino glorioso Por donde caminan las nobles almas Guiadas en este valle de lágrimas Por el divino Jesús, mi Maestro y Salvador Me arrodillo ante la imagen sacratísima del Altísimo En esta hora de contrición Y retiro mi alma puesta en la mansión del Salvador Para ser redimida de todos sus pecados y pasiones Amén Reza con fervor a continuación el credo y la salve Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos Y, después de este destierro Muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Pide con gran esperanza y mucha, mucha confianza El favor especial que quieres conseguir Ya sea para ti mismo o para un familiar o amigo Para quien desees que goce también de la poderosa protección Que aporta esta muy milagrosa oración Cuando se hace con devoción y creyendo Plenamente en su poder Para que sea más efectiva esta poderosa oración Se puede colocar a la entrada de la casa Lo más cerca posible de la puerta O en el negocio O en el lugar que se desee proteger También se puede copiar y llevar consigo Entre la ropa o en el monedero o un bolsillo Si quieres tener tranquilidad Y que nada ni nadie te puede hacer daño Es aconsejable que repitas la oración con cierta frecuencia Una vez al mes como mínimo Sobre todo si necesitas una protección especial O buscas el resguardo y amparo de Dios Nuestro Padre Celestial En todo momento y ocasión Gracias por escuchar esta oración Si te ha gustado Te invitamos a colaborar con oraciones para todos Suscribiéndote a nuestro canal Dándole me gusta a este video Y compartirlo Y si deseas Escribe tus intenciones en los comentarios Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga